Salvo dos modificaciones técnicas, la Junta de Andalucía está a un paso de dar luz verde al Plan Esencial de Protección y Catálogo del Conjunto Histórico de la Villa de Mijas, el PEPRI. Un instrumento de planteamiento que ordena, desarrolla y protege las edificaciones de Mijas Pueblo. La Junta de Andalucía nos ha remitido ya, valorado el documento que hemos hecho, con una serie de matizaciones técnicas. No vamos a entrar porque son matizaciones de tipo técnico y son dos en particular. Esas matizaciones o ese informe se ha mandado al equipo redactor del Plan Especial y en este momento se están ultimando las modificaciones. Tras esas correcciones, el PEPRI se aprobaría definitivamente en el pleno del mes de febrero y a partir de entonces los mijeños pueden beneficiarse de su principal ventaja, agilizar los trámites de una licencia de obras. Para hacer cualquier actuación urbanística dentro y fuera de esa vivienda se necesita un informe de la Delegación de Cultura. Con este Plan Especial aprobado, que por supuesto ha sido informado por la Delegación de Cultura, ya no se van a necesitar esos informes sectoriales. Ya será el propio ayuntamiento, en base al cumplimiento de esa licencia, con las determinaciones de este Plan Especial, se podrá aprobar esa actuación urbanística. La aprobación del Plan Especial de Protección de Mijas también supondrá un reconocimiento del conjunto histórico de Mijas. Realmente como las tipologías edificatorias y el urbanismo van evolucionando, nosotros tenemos que proteger el conjunto histórico, adaptándonos a los nuevos tiempos, pero siempre respetando la tipología de vivienda unifamiliar de dos plantas, tipo POP, que es el que rige en Mijas Pueblo. El PEPRI abarca 27.926 hectáreas de Mijas Pueblo, además de ser un instrumento de planeamiento necesario para la protección de la villa. Es una obligación legal que también lo contempla el Plan General de Ordenación Urbana de Mijas, el PEGOU.